¡Hola chicos de Awesome.cl! Este va a ser un nuevo capítulo de Volver al Cartucho Solo que no va a ser un nuevo capítulo de Volver al Cartucho Lo que pasa es que estamos preparando otras cosas mucho más bacanes para ustedes O sea, no más bacanes que Volver al Cartucho Porque bueno, hay pocas cosas que pueden ser más bacanes que Volver al Cartucho Pero lo que sí, estamos preparando algunas cositas que nos han quitado un poquito de tiempo Y a pesar de que sí, tengo más o menos listo el video de Volver al Cartucho de esta semana Va a estar con un poquito de atraso Bueno, ojalá que sea solamente ese atraso porque si no va a estar en problemas con sus papás Bueno, también quiero mandar un saludo súper especial A Idolo Schmidt Que se ríe de todas las pelotuses que digo en los videos Cuando no sé qué decir A Ex Oblivion Que me ha estado escribiendo en mis dos videitos Así que gracias Ex Oblivion A Miguel Díaz Que me preguntó por un nuevo podcast de Adventure Time Yo creo que vamos a tener uno junto con Pancho Razer Y probablemente alguien más Para el fin de la quinta temporada Así que muchas gracias chiquillos por sus comentarios Síganos viendo Síganos viendo Y les prometo que Voy a volver con más Volver al Cartucho En fin Eso chicos Sorry Pero Es para mejor Estamos trabajando por ustedes Así que Nos vemos para la próxima Chau